Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo Y levantado será Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor 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 y levantado serán. Torra fuerte es el nombre del Señor. 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 Torra fuerte es el nombre del Señor.